Hola, hola, hoy 4 de marzo, hoy es mi cumpleaños, apenas estamos llegando al hotel, apenas estamos llegando, estamos esperando que nos den la habitación, la hija y la nieta están allá, está haciendo mucho calorcito, mucho calorcito, pero está rico, está muy rico el calorcito, miren que bonitas flores, vean que padre están las flores, no es que estamos esperando que nos den la habitación, pero yo ya me quiero meter al agua, ya quiero comer porque no he comido nada, no me hicimos un saldicito en el camino, pero ya a mi anda de hambre, y pues nos trajeron aquí, miren, bueno, no puede faltar el agua, ni coca, y esto me mandaron, siempre que vamos así, a lugares así nos dan, nos reciben, mi sombrero, para que no me queme, y pues al ratito les doy el tour por el hotel, eh, ya para las personas que, que festejaron conmigo mi cumpleaños, muchas gracias, y ya llegué, por este video, van a saber que ya estoy aquí, en el manzanillo, y al ratito ya, les comparto lo que vamos a hacer, ok, nos vemos al ratito, bye. Hola, 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 muchachos y muchachos, aquí desde, manzanillo, estamos aquí, en manzanillo, estamos en el hotel, Barcelona, miren, estamos en el hotel, en el restaurante, mexicano, hoy nos tocó aquí, cenar, son especialidades, puros saltoquitos mexicanos, ahí está la nieta, la hija, miren que bonito, ahí para que vengas a festear, está muy bonito este hotel, muy, 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 muy padre, el mar está muy padre, el clima está muy padre, la verdad, miren, allá está, allá, 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 con mi dedote, está el malecón, está muy, muy rico, miren, miren, qué padre, está bien riquísimo, la comida está muy rica, se los recomiendo, este hotel está muy, muy padre, miren, miren, ahorita yo pedí, unas enchiladas de mole, una sopa de, de oción, y dos saquitos de lechón, pero miren, qué bonito, ahí está la nieta, miren la cantina, miren toda la cantina, y huele, cerrizales, como araña fumigada, bien happy, hoy por ahí le andan andando las mañanitas, a mí no me las cantaron, porque fue de ayer, ayer me las cantaron, ahí enfrente está nuestro hotel, es el otro lado, ahí todo eso, todo eso, todo eso, donde están las mañanitas, es nuestro hotel, pues ya acabamos de cenar, usted ya nos vamos a ir a, a momir, a descansar, la nieta no quiere ir a la disco, la mamá y yo la queríamos llevar, pero no quise, dijo que no, gracias, pero está muy rico el clima, luego les voy a enseñar las habitaciones, pero vengan aquí al hotel, barcelón, ah de hecho, ese que está allí, ese que les voy a enfocar, ahorita, es el hotel, Maeva, miren, Maeva de Manzanilla, estamos a un ladito, de Maeva de Manzanilla, vengan a disfrutar, el hotel, barcelón, de manzanilla, ya llegamos, de cenar, aquí al cuarto, miren, les digo que aquí está, cerquitas, tenemos a un lado, el hotel Maeva, de Manzanilla, y ya, llegamos, este es el pasillo, ay Dios, me cayó mi bolsa, pero este es el pasillo, entonces, ya, ahorita les voy a hacer otra toma, desde el cuarto, va, ya estamos, aquí en el cuarto, en la habitación, miren, aquí ya está el hotel, ya se ve aquí, todo el hotel, ahí donde se ve las lucecitas, es allí, ahí, ahí, espérame, ahí donde se ven las lucecitas, es como naranjalitas, ahí es el restaurante, donde estábamos, ese rato, cenando, y aquí abajo, se ven las, la alberca, acá está la alberca, y aquí está ya oscuro, porque ya apagaron todas las luces de, de los demás, pero miren, ahí se puede apreciar la alberca, ya nada más, creo que, en una hora más, empieza la disco, pero por la neta, no quiso ir, no quiso ir, y ahí está, es el balconcito, donde estoy ahorita, transmitiendo, bueno, donde les estoy siguiendo el video, esta es una pequeña terracita, donde puedes salir a ver, y estar aquí, levantarte, y luego, luego vas a ver el mea, las albercas, allá hay unas, pero no, no enfoca bien, la cámara no enfoca bien, este es, el hotel, de Manzanillo, Barceló, tiene muy buenas atenciones, los meseros muy amables, la comida excelente, ay, esto que no queda enfocar, los invito a venir, a pasársela rico, ah, miren, ahí están las letras, creo que no se ven, a ver, que ver, ahí están las letras, bueno, pues, los invito a que vengan a este hotel, a Manzanillo, barceló, barceló, está muy bonito, y pues, está rico el clima, bueno, pues luego nos vemos, hasta la próxima, y bonito, bonita noche, a los que me están viendo, bonita día, o bonita tarde, o bonitos, buenos días, depende del lugar, donde los estén, cuídense mucho, y esto es, volvemos a decir, el hotel, barceló, de Manzanillo, bye, suscríbanse, y dejen, su comentario, y déjenme, un me gusta, bye, hola, hola, aquí terminando de desayunar, ya desayunamos, miren, aquí es para desayunar, y allá, donde se ve la señora de rojo, es para hacer huevos al gusto, acá está la barra de, de ensalada, allá de fruta, y allá de guisado, la avena caliente, chocolate, te trae tu cafecito, está muy rica la comida, muy, muy rica, está muy bueno todo, y acá vamos a enseñar, y luego, para los niños, hay chocomín, hay, no, como se llama, yogur, hay todo esto, está muy padre, está muy rico la comida, ahorita nos vamos a acercar un poquito, miren, allí, hacen huevos al gusto, quesadillas, creo que aquí, huevos y al gusto, quesadillas, aquí está, aquí está, chocolate, aquí hay avena, acá está, el pan francés, waffles, el pan francés, los hot cakes, acá adelante, aquí son jugos, son jugos, a ver, dice, jugos de uva, de manzana, lechelal, para tu feria, aquí hay, chongos, esta es calabaza, creo, mermelada, guayaba, y lechela, para tu hot cakes, tratanos con leche, ahí, yo no sé qué es, qué sea, pero no dice, aquí están las verduras, aquí hay verduras, ah, miren, aquí están, chocomines, chocomines, jugo, jugo de menazo, jugo verde, los cereales, no grabo mucho, porque hay gente que se molesta, yogur, carnes frías, y ahí está la fruta, ahí está la fruta, yo con mi papaya, con menú, porque no puedo comer sandía, porque soy alérgica, aquí están los refrescos, el café, bueno, todos esos refrescos, el café te lo llevan a tu mes, y acá, no me voy a pasar mucho, porque lo voy a exponer, ah, mira, ahorita no hay gente, no hay gente, bueno, allí hay, ahí están los chilaquiles, huevos, las salchichas, no me acerco mucho, porque hay gente que no le gusta, que uno lo grabe, ahorita un señor me dice, cuando iba a pasar por la verdura, digo, por la puta, ahí hay huevos, chilaquiles, frijoles, les digo que es tipo, buffet pringo, bueno, pues, ya nos vamos a Guadalajara, vamos a Ciudad Gutma, les recomiendo, este hotel está muy bonito, miren, ya está la playa, afuera hay una terracita, para que desayunen, allá se ve la nieta, que ya se quiere subir, me acompañó, me acompañó a desayunar con mi galán, no me quiso dejar sola, el señor ya se fue, le dije que ya nos íbamos a ir, ya nos despedimos, puede ser mucho, miren, que bonito, y al ratito nos vemos, bye, ya, ahorita ya nos vamos, ya es la despedida del hotel, nos la pasamos muy padre, comimos muy rico, nos divertimos mucho, nadamos mucho, tomamos mucho, y pues ya nos vamos muy contentas, gracias por todo, por su apoyo, por favor, suscríbanse, déjenme un like, un comentario, espero que les haya gustado, esta, bonita excursión, a Manzanillo, al Hotel Barceló, los quiero mil, y muchas gracias, bye, 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 bye,